¿Esto está puesto? Ajá, ya está. Ahí va. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Figueroa. Muchos de ustedes me conocen. Y estoy aquí para contestar ciertas preguntas. ¿En qué año llegó a la iglesia? Yo entré a esta iglesia por el 1949. Ah, ¿y por qué se quedó en la iglesia? Porque desde pequeña fuimos criados en la iglesia bautista de Río Piedras, en Puerto Rico. Y cuando vinimos aquí tuvimos el deseo de buscar una iglesia bautista. ¿Y qué es lo que le gusta de esta iglesia? De esta específica de aquí, de la primera. Lo más que me gustó fue que me sentí cómoda porque no conocía a nadie todavía. Pero me sentí cómoda. Entré y me senté y después pude traer el resto de mi familia. Empezando por mi mamá que era muy asidua a la iglesia. ¿Y nos puede hablar de sus hijos quienes vinieron o un recuerdo bonito del pasado? Bueno, uno de los mejores recuerdos que tengo es que después de estas nueve años o del 1959 pude ser bautizada por el reverendo don Hipólito Cotos Reyes. Perfecto. Ahí ya es todo. ¿Alguna otra cosa que quieres decir? Bueno, que hasta aquí he cumplido casi 59 años asistiendo a esta iglesia y estaré hasta que el Señor me llame. Perfecto. Gracias. Ahora, su nombre y un saludo. Bueno, buenos días hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa donde hoy un día muy especial que estamos celebrando el aniversario 89 de nuestra iglesia soy Lisa Vives vine aquí en el año 67 me recuerdo muy bien que fue en marzo 9 del año 1967 y esa semana fue mi cumpleaños. Me trajo mi esposo y desde entonces me quedé aquí hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que le ha gustado de esta iglesia? Me gustó mucho cuando llegué a esta iglesia porque me recibieron con mucho amor. Y este un recuerdo bonito si tiene. Recuerdo bonito es que aquí conocí al Señor aquí me bauticé aquí me casé y aquí se bautizaron mis hijos y también mi mamá mi hermana Rose. Wow gracias felicidades go ahead buenos días hermanos Dios me los bendiga me alegro estar aquí esta mañana porque el Señor así lo quiso le doy gracias Señor porque él me recibió en su santo templo y yo le quiero decir que yo llegué aquí en 1950 vine con mi mamá me traje porque yo había recién llegado de Puerto Rico y me encontré muy alegre estar aquí en este santo templo todos los hermanos me trataron muy bien y yo estuve en la clase de los niños y ahí aprendí a servirle a mi señor a través de los maestros del pastor que era hermano Cotorreyes después de eso este él tuve fue fui digna de que él él me casó en esta iglesia y aquí yo seguí este ¿qué es la palabra? say right here que what do you want to say that that I can't fiel fiel o así siguiendo bueno he seguido asistiendo bueno he seguido siempre asistiendo aquí a la iglesia y estoy todavía aquí muy feliz porque el señor me ha usado mucho y yo me siento contenta con servir a los hermanos porque creo que para eso el señor me trajo aquí para que yo sirviera no que me sirvieran a mí pero para que yo me siento muy feliz haciendo eso y le doy gracias a todos que vinieron en este día y les pido al señor por todos ustedes y que el señor me los bendiga siempre y siempre seguiré orando por mis hermanos los quiero mucho Dios me los bendiga otra vez adiós mi mamá la cual me trajo esta iglesia se llamaba Polita Burgos que yo estoy segura que muchos la conocen la conocía y yo cuando yo tenía cuando yo tenía ella me trajo esta iglesia cuando yo tenía nueve años quiero recordarles que tuve la bendición de ser bautizada y después ser casada por el reverendo don Hipólito y mi esposo un miembro de muchos años en esta iglesia que ustedes recuerdan con cariño Víctor Figueroz